Todavía no aprendo a hacer esta cagada Pero eso si, cuando tomen los mates van a decir Ah no? Que mate mate! Claro que si Aparte un mate en el campo es Eso no quita que pueda mejorar la atadura Para que ahora se escucha todo con eso Un mate en el campo es como una mujer para un minero Para un trabajador minero no? No se, pero esa chapa Pesa mil kilos Cuidado Sacale el corte eléctrico El corte eléctrico El corte eléctrico I Ahí está la Virgencita ¡Vamos! 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 Por acá, un poquito más allá, está la quebrada para aquel lado Esta le he hecho, llegas como a un puesto que hay con animales Esta para allá ¿Cuál hay que seguir? Esta Esta llega a un puesto con animales para allá, pero no hay nada, no es muy bonito No es más bonita esta ¡Sí! Terminé con otra jarilla y al menos me he alcanzado a frenar Me quedaron las jarillas acá ¡Me fui a la mierda! No sé qué pasó, pero que me distraje ¡Venle nomás! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.